Sin duda, el pino es un emblema de las fechas decembrinas y, por ello, sentimos que sin árbol no hay Navidad. ¿Qué es la decoración? Con fotografías pegadas a la pared formando un triángulo. Para darle el toque nostálgico, las imágenes las puedes poner en blanco y negro o color sepia. Para que no quede solo en un collage puedes combinarlo con luces, ramas y piñas. Incluso, la serie puede darle forma a la silueta. Muñecos con calcetines No tengo parve ahora, sobrevive a los gastos de Navidad con estos tips. Uno de los grandes misterios de la vida cotidiana se puede convertir en el material perfecto para unos muñecos de nieve. Esos calcetines que se quedaron sin par inexplicablemente, reutilízalos. Solo tienes que cortar el calcetín en dos partes, la rellenas y la coses para darle forma. Luego con un pedazo de tela puedes hacerle su bufanda y con la parte sobrante un gorro. Adicionalmente, puedes colocarle botones, guirnaldas luminosas, mucha luz para que tu guía de foquitos no se vea tan simple. Lánzate a comprar unos globos, estambre de colores y pegamento blanco. Infla los globos y cúbrelos con el estambre dándole vueltas. En un recipiente, mezcla un poco de pegamento con agua y barniza los globos. Cuando endurezcan, pincha el globo y obtendrás unas esferas muy modernas. Entre los espacios coloca la guía de luces navideñas y acomódala a tu gusto. Dulceros modernos, formas concavas. Entérate, no te pierdas el playlist. Con los éxitos que no deben faltar en tus fiestas seguramente te sobrarán muchos globos, así que lo que puedes hacer es inflar otros y en la parte baja untar pegamento con una brocha. Posteriormente en un plato con diamantina pasar la parte pegajosa y esperar a que endurezca. Si no te gusta lo brillante, también puedes pegarle botones. Pásale otra capa de pegamento para que no se despeguen. Pincha el globo y tendrás un dulcero original para el centro de tu mesa. Adornos con corcho. Si acabaron las botellas cuando destapes alguna botella de vino, no tires el corcho. Además de que ayudarás a que no contamine, tienes un gran material para hacer manualidades. Los puedes recortar a la mitad y con ayuda de silicón, puedes ir creando formas como copos de nieve o nochebuenas. Para darle más vida, ponle color con pintura en aerosol. Le puedes colocar un pequeño cordón o hilo para colgarlos, ya sea en la pared o como un móvil. Corona con popotes. Con pajilla está bien como lo sabes, los popotes tardan muchísimo tiempo en degradarse y son de los objetos que más daño causan al medio ambiente. De hecho, hay una fuerte campaña para erradicar el uso de los popotes para reducir la contaminación, estos pueden ser perfectos para hacer una corona navideña. En una pequeña base de unicel pégalos y adorna con esferas o piñas naturales. Finalmente ponle un moño grande y cuelga en tu puerta.